Para la batería de Monterrico, Campoy. Para mi viejo pastora en el cielo. ¡Vamos hoy! La tiuca blanca, chule. ¡Huicho! ¡Presente! ¡Huicho! ¡Presente! Allí en el cielo, se escuchó canto. Allí en la tierra, la medicina. Cuando, tu familia, que te sueña tanto. Mis amigos, te lloran por ti. Porque te ha sido tu tristeza. Y ahora, alegría en tu hogar. Te lo recuerdo. Hoy estantos, en la rocola, se escucharon. ¡Oh! ¡Cómo dice! ¡Que fue! ¡Que fue! Y no volverá jamás. ¡Huicho se ha ido! ¡Huicho! ¡Huicho! Para la eternidad. Se fue, se fue. Y no volverá jamás. ¡Huicho se ha ido! ¡Huicho! ¡Huicho! Para la eternidad. ¡Huicho! ¡Presente! ¡Huicho! ¡Presente! ¡Huicho! ¡Parta para Huicho, parejo! ¡Ahí en el cielo! ¡Oh! ¡Muchos cariños! ¡Huicho! ¡Huicho! La gente de Campo el Drone. Después de todas las epistadas y todas las familias. Y todos los amigos aquí presentes. ¡Huicho! ¡Huicho! ¡No sé qué te se crees! ¡Huicho! ¡Huicho! ¡Oh! ¡Huicho! 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 Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Se ha ido para la eternidad Seguimos, seguimos señores Seguimos como haciendo el público Se fue, se fue y no volverá jamás